Hola, soy Cris, de Efecto del Orden. La sal es muy útil para mantener las hormigas lejos. En las superficies donde veáis que hay hormigas o las grietas, lo que tenéis que hacer en una botella, porque en un spray muchas veces con la sal se atasca, tenéis que mezclar un litro de agua con cuatro cucharadas de sal y echar ese líquido en las zonas donde aparezcan las hormigas. Si lo hacéis con un spray, pues rociáis las superficies y si no, pues directamente con el bote. Yo el spray muchas veces que lo he intentado, al final se queda la sal pegada y no se estropea el spray. O sea que yo directamente lo hago en un bote. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!